Hola amigos, ¿cómo están? Ojalá que están teniendo un muy muy buen día, muchas muchas gracias por estar acá, no olviden ese like, gracias por suscribir, vamos a asegurar que está enfocado, ok. Hoy vamos a platicar sobre la izquierda que está empezando a recuperar América Latina. Me hace pensar mucho en los años, ya terminando los años 70 y los años 80, donde surgió esta fuerza de izquierda. Ahora muchos están diciendo que no es, no son los mismos, tienen una ideología diferente, pero sin embargo siguen con los mismos colores, siguen con las mismas banderas y si los escucha hablar muy bien, te vas a dar cuenta que son prácticamente los mismos, solo un poquito más arrugado. Están un poco más viejos y algunos están jóvenes porque están creciendo dentro de este nuevo movimiento de juventud que quiere ver un cambio y piensan de que el socialismo casi comunismo es la manera que hay que ir. Claro, ellos, la mayoría no dirían que son comunistas, aunque creo que el presidente de Chile no le da pena decir que viene del partido comunista, pero hay otros países que utilizan esa palabra socialismo. Quiero enseñarle este clip porque uno se tiene que preguntar por qué Oscar Ortiz del FMLN pasa hablando de golpe de Estado, por qué Oscar Ortiz pasa diciendo y haciendo creer que el FMLN va a regresar al Salvador. Si parece algo ridículo, lo que pasa es que Oscar Ortiz mira lo que pasó en Honduras, mira lo que pasó en Chile, mira lo que pasó en Perú, él mira Colombia, mira lo que pasó en Colombia. Muchos dirán, George Soros, que no sé cuánto, a él tuvo mucho que ver con esas elecciones que un ex guerrillero del FARC, digamos este grupo prácticamente un grupo terrorista involucrado en drogas y un montón de cosas y alguien que juegue guerrillero con ellos gana la presidencia de Colombia. Digamos, un movimiento que le hizo tanto daño al país y él gana con el 51 por ciento. Sí, uno puede culpar a George Soros o cualquier organización por haber tal vez invertido dinero en campaña publicitaria, lo que sea, pero también hay que ver que la gente quería que este hombre gane. Entonces, cuando Oscar Ortiz mira todos estos países y mira esta gente que está ganando de la izquierda, pues él sigue con esa esperanza que el FMLN va a regresar. Incluso se le sube el ego y él lo dice muy claro y lo está diciendo en muchos programas que, bueno, van a participar en las elecciones en 2024, pero posiblemente golpe de estado. Ahora sabemos los que tenemos cerebro que un golpe de estado es prácticamente imposible, pero él está queriendo mostrar su fuerza y que tienen gente y aunque sea una ilusión que por el momento parece ridículo. Por ejemplo, con lo que está pasando en todos estos otros países donde ex guerrilleros están ganando, hombres que son afiliados a partidos comunistas están ganando, izquierdistas extremos están ganando, ¿será que un día la juventud, no digo la gente ya mayor ahorita, pero la juventud va a querer que un partido como el FMLN regrese al Salvador? Ojalá que no, pero muchos están criticando a Oscar Ortiz y aquí tenemos un tweet de Jorge Castro y yo no sé, él dice que esto es un delito, no sé realmente, yo no soy abogado, Jorge Castro es abogado, pero dice que esto es un delito. Me parece libre expresión, me parece que Oscar Ortiz está diciendo por si esto pasa, pero también yo entiendo lo que dice el diputado Jorge Castro, que esto puede ser tomado casi como una alerta que lo van a intentar, aunque sabemos que es imposible. Pero bueno, dice, es increíble el descaro de todos estos políticos del FMLN y Arena, hablan y expresan cosas como que todavía pudieran violentar las leyes y manipularlas a su favor. Estas declaraciones constituyen en sí misma un delito y deberían estas personas ir detenidas, dice el diputado Jorge Castro. Escuchemos qué fue lo que dijo Oscar Ortiz. Básicamente tenemos que prepararnos para futuros eventos electorales. ¿Van a participar con todo para la elección de 2024? No te puedo decir eso todavía porque eso depende de los acontecimientos del país. ¿No han definido eso todavía? No, 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 estamos preparando. Nosotros si me dijeras ahora, Oscar, se van a preparar, sí, nos vamos a preparar. ¿Van a participar en las elecciones? No, todavía no te puedo decir eso porque, hombre, imagínate que se consolide un golpe de Estado acá. Él está prácticamente insinuando que puede ser que no haya elecciones en 2024 porque puede haber un golpe de Estado. Ahora, esta no es la primera vez que Oscar Ortiz dice estas palabras. Y como yo digo, no sé, yo no sé las leyes. Yo no sé si esto es delito o no. Pero me parece que él está diciendo, puede ser que haya. Digamos, él es un hombre que uno dirá que él vive en otro mundo. Y claro, viendo las cosas como está en El Salvador con un presidente increíblemente popular que tiene el apoyo de su ejército, que tiene el 90% de apoyo del pueblo, pensar un golpe de Estado es algo totalmente ridículo. Pero, como él mira lo que pasó en Honduras, porque Xiomara, la presidenta de Honduras, yo estoy un poco decepcionado el día de hoy porque yo he estado esperando y no he hablado mucho de la situación porque estamos con esperanza de que ella entró neutral al país. Ella entró tal vez con esa visión para Honduras, sin ser izquierda, sin ser derecha, pero estar ahí en el centro y tomar lo bueno de los dos lados y quitar lo malo e intentar cambiar el país. Pero cuando se dio cuenta que el guerrillero de Colombia, del FARC, ganó las elecciones, Xiomara fue una que celebró, como no tienes idea, felicitando, celebrando. Si usted se da cuenta, el presidente Bukele no se pone a celebrar cuando ganan otros presidentes porque él solo piensa en El Salvador, porque él es el presidente de El Salvador. Pero, sin embargo, Xiomara celebrando. ¿Pero por qué? Porque Maduro de Venezuela, Daniel Ortega de Nicaragua, el que ganó en Perú, el que ganó en Chile, el que ganó en Colombia, son del mismo grupo y todos tienen el mismo propósito. Ahora, vamos a ver este artículo donde dice cómo las fuerzas de izquierda están recuperando terreno en América Latina. Esto ya es un hecho a nivel mundial. La gente ya está viendo. Dice que a medida que los progresistas ganan elecciones claves desde Honduras hasta Perú, los analistas apuntan a cambios en la dinámica regional. Entonces, va a llegar a un punto, amigos, que el FMLN, aunque sea un grupo pequeño, ahora muy pequeño en El Salvador, pues ellos van a tener mucho más apoyo de otros países porque esta gente está bien organizada. Ellos se ayudan entre ellos mismos. Ahora, los salvadoreños ya no son ciegos. Y una desventaja que tiene el FMLN es que ellos tuvieron los últimos dos términos como los que estaban en poder los últimos 10 años y prácticamente destruyeron o terminaron casi de destruir el país. Y si no hubiera entrado el presidente Bukele, ¿quién sabe cómo estará El Salvador ahorita? Entonces, va a costar mucho tiempo. Si es posible recuperar, que todavía no se sabe. Bueno, yo pensaría que no. Yo pensaría que el FMLN prácticamente va a desaparecer. Pero muchos jóvenes, si miramos en esta foto, mire, aquí estamos viendo esa misma bandera roja, ¿va? Y son jóvenes que están marchando en las calles. Dice, la izquierda política de América Latina está resurgiendo, según los analistas, a medida que aumenta el hambre y la pobreza en una región especialmente golpeada por la pandemia de coronavirus. Y, pues, aquí habla de Xiomara, habla del esposo Manuel Zelaya, cómo Zelaya y Hugo Chávez eran grandes amigos, habla de Cuba, todo ese tipo de cosas. También habla del país de Ecuador, de Chile. Y, bueno, no habla de Colombia, porque, bueno, el artículo fue escrito antes de que el colombiano ganó. Lo que yo quiero que todos estén preparados es que en los años que vienen van a surgir muchas fuerzas, porque esta gente tiene apoyo. En algunos países, hasta el pueblo los apoya ahorita. Pero veremos en unos meses o un año, dos años, cuando empiezan a fracasar. Porque sabemos que en todos los países el socialismo fracasa. Es un sistema que no funciona en ningún país. No puede funcionar. Ahora, yo no digo que el capitalismo es la manera que se deben hacer las cosas totalmente, pero el socialismo definitivamente no funciona. Entonces, vamos a ver cómo le va a estas personas. Yo imagino que deben tener buenas ideas ahorita, pero el socialismo causa mucha corrupción. Y veremos qué es lo que pasa. Pero para los salvadoreños, el FMLN, hablando de golpe de Estado, ahorita están animándose por todo lo que están viendo en los otros países. Eso nunca va a pasar. Pero sí, ojalá que la juventud no vaya a ver lo que está pasando en los otros países y van a querer hacer lo mismo para El Salvador. Ojalá que no. Honduras, pues yo creo que ya vimos que Xiomara sí es parte de este grupo. Me da mucha tristeza. Tampoco estoy diciendo que ella debe ser una derechista. No, no, no. Es que ya estos presidentes deben tomar el ejemplo del presidente Bukele. Nada de izquierda ni de derecha deben ser quienes son. Pero así no trabajan estos progresistas. Ellos son muy unidos. Y cuando ellos entran, aunque dicen al principio, no, ciertas cosas no van a cambiar. Sí, empiezan a cambiar. Esa ideología lo empiezan a enseñar desde las clases de las escuelas de los niños. Empiezan. Es casi como que ellos tienen un libro que ya se lo han entregado. Será por la misma organización de Soros. Yo no sé. Pero son las cosas que tienen que cambiar en el país y promover este movimiento progresista. Cuando yo escuché lo de Colombia, me quedé con la boca abierta porque sí se fueron al extremo totalmente igual que Chile. Y yo creo que no van a ser los únicos países. Veremos qué es lo que pasa. Yo sé que los hondureños son cosas serias. Y ellos no se van a quedar calladitos si ellos miran cosas que no les gusta. Yo viví mucho tiempo allá y yo sé que ellos salen a marchar a las calles. Ellos no andan con cosas. Y yo los felicito a los hondureños por eso. Siempre póngale ojo a su gobierno y levante la voz cuando escuchan cosas que no les gusta y aplauden cuando miran cosas que sí les gusta. Pero no se queden callados. Y con lo del FMLN y con Oscar Ortiz hablando de golpe de Estado. Mira, ese es un chiste. Pero eso no significa que un movimiento izquierdista no puede levantarse en El Salvador y un día tomar control. Puede ser en 20 años, puede ser en 30 años. Pero así está esta ola caminando ahorita por Latinoamérica. Y ojalá que no vayamos a retroceder a los años 80, a los años 70 otra vez. Y le digo una cosa, amigos. Esto no es cuestión de que va a haber guerras ni nada. Ahora las guerras no se pelean en los campos, en las montañas. Ahora lo pelean en las aulas de clase de los niños. En lo que ves por la televisión. Lo que escuchas por la radio. Es una manipulación mental que hacen para cambiar el pensamiento de la gente. Y sabe que en muchos lugares está funcionando. Estén alertos. Especialmente lo que tus hijos ven y lo que tus hijos escuchan. Porque si no, ni cuenta te vas a dar cuando ellos van a hacer lo que van a estar votando por estas personas para que lleguen al poder. Hasta luego. Bye, bye.